Recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos. Y que podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria. ¿Cooperación? Sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? No. ¿Oligarquía? No. ¿Corrupción? No. ¿Clasismo? No. ¿Racismo? No. ¿Libertad? Sí. ¿Democracia? Sí. ¿Honestidad? Sí. ¿Justicia social? Sí. ¿Igualdad? Sí. ¿Soberanía? Sí. ¿Viva la expropiación petrolera? Sí. Vivan los trabajadores y técnicos de antes y de ahora de la industria petrolera nacional. ¿Viva el general? ¡Viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Viva México! 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 ¡Gracias!